Me inscribí en un torneo de pádel y antes de salir de la casa mamá me advirtió que yo tenía que ganar Lo admito, me fui nerviosa porque no quería defraudarla En cada punto que jugaba daba la vida Ella no me pudo acompañar porque estaba muy ocupada Pero de mi mente no salía su voz Ganamos los primeros cuatro partidos y gracias a eso pasamos a los cuartos de finales Luego a la semifinal, después a la final Y ganamos el torneo, no me lo podía creer Ni se imaginan lo emocionada que estaba Cuando llegamos así reaccionó ¡Mamá, llegamos! Decidí dejar el premio en el carro para que ella no lo vea ¿Cómo te fue? Perdí Ay, no puede ser, Janine Se puso muy triste Así que al rato bajé al carro para buscar el premio Mamá, mira, en realidad gané ¡Bien! Se alegró tanto que hizo un almuerzo y invitó a toda la familia Este almuerzo es por la victoria Comida saludable pero sabrosa ¡Bien!